Hola, hola, mis bellas mujeres de impacto, ¿cómo están? Les saludo desde aquí de las ricas playas de Puerto Rico. Mira nada más qué hermosa vista, qué divina vista. La verdad es que yo estoy fascinada de estar aquí, conocer Puerto Rico. La verdad es que es una tierra divina y bueno, ya saben, me encanta aprovechar donde quiera que yo estoy. Me encanta aprovechar para darles un mensaje de amor a todas ustedes. Este mensaje es para todas aquellas mujeres de impacto que están en la transformación de ser realmente mujer de impacto. ¿Por qué? Porque están en una transformación de desarrollo emocional, mental, físico, financiero. Y me vino este pensamiento porque me quedé pensando cuántas de esas mujeres que están en este desarrollo emocional, mental, para lograr libertad financiera, para cambiar su situación económica. Para cambiar situación económica, primero tienen que cambiar lo que tienen en la mente. Los archivos mentales, tienen que cambiar lo que tienen en su corazón, tienen que cambiar hábitos. Y todo eso lo estamos haciendo juntas, nos estamos empoderando. Todas las que están inscritas en Mujer de Impacto estamos teniendo un desarrollo impresionante y que ninguna mujer va a volver a ser la misma el siguiente año. Y bueno, por eso me estaba acordando de todas ustedes porque me estaba preguntando, cuando ellas vengan, cuando puedan viajar, cuando puedan cambiar su situación económica, cuando sean mujeres libres financieramente, ¿qué playas van a vivir? ¿Qué playas van a conocer? ¿Qué lugares van a llevar a su familia? Porque eso es lo que a mí me pasó. Yo estaba decidida, yo quería salir adelante, yo vivía en una escasez, vivía en pobreza mental, vivía obviamente con archivos mentales, con hábitos negativos hacia la economía. Cuando hice un cambio, cuando hice una transformación, ¡pum! Apareció la magia. Porque recuerda, una mujer agradecida atrae abundancia. Una mujer que se desarrolla mental, emocional, física y financieramente, tiene un cambio espectacular en su vida. Y me estaba acordando de la historia de Oprah Winfield. Busquen su historia para que te des cuenta que tu pasado no determina tu futuro. Las voy a dejar con esta vista mientras estoy hablando con ustedes porque quiero que cierres tus ojos y en el momento que estés escuchando la información, te visualices aquí, porque yo así lo hacía, me visualizaba. Recuerda, una meta que no se logra es la que no se vuelve a escribir. Escribe tu meta, no te canses de escribir tu meta, no te canses de visualizarte en dónde te gustaría estar, cómo te gustaría estar, quién te gustaría ser. Recuerda que el cambio empieza por ti. Habla, camina y condúcete como la persona que quieres ser. Escuchen, busquen la historia de Oprah. A los nueve años de edad, ella fue abusada sexualmente por un familiar. La dejó su mamá a los 14 años, salió embarazada, pierde a su hijo. Imagínate todo eso. Durante todos esos años, desde los nueve a los 14 años, fue abusada sexualmente por todos sus familiares, fue golpeada, fue corrida de su casa. A los 13 años, a los 13 años, ella se salió de su casa, se fue de su casa porque no aguantaba tanto tormento, no aguantaba tanto lo que le estaba pasando. Cuando se fue de su casa, obviamente, en el reclusorio que le iban a meter, era tanto el espacio que, gracias a Dios, no lograron acomodarla. Pero ella, fíjate, decidió salir adelante. En vez de que su pasado, lo que le estaba sucediendo, la haya traído a sumergirse en la depresión, eso la motivó, eso la hizo salir adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa tu situación, tu situación actual, que no importa lo que estés pasando, sigue adelante. Tu pasado no define tu futuro. Si no te gusta tu pasado, no puedes hacer nada con tu pasado, pero ¿sabes qué? Sí puedes hacer algo con tu presente para cambiar tu futuro. Así que el día de hoy se convirtió en una mujer espectacular, una mujer millonaria, empresaria, reconocida en muchísimos, muchísimos países porque realmente pudo superar ese dolor, pudo levantarse, pudo hacer todo ese coraje, lo volcó para superarse, para impactar, para ayudar. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tu historia de ahorita, de tragedia, de dolor, de escasez, es para ayudar a impactar a alguien más. Que no te limite lo que ahorita tienes, como piensas, como eres, que no te limite ese pensamiento ahorita, porque lo que eres ahorita simplemente está transformando en la mujer que te vas a convertir. Recuerda, yo también pasé ciertas situaciones, pero en el momento que hice mi cambio, en el momento que me decidí, en el momento que dije, lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a luchar, me voy a levantar, en ese momento empezó a aparecer la magia de la prosperidad. Porque lo decretas, lo hablas, lo manifiestas, lo piensas, lo sueñas, lo oras, lo trabajas, y pum, es imposible, es imposible que no tengas resultados cuando haces todo ese trabajo interno. Así que la mejor manera, la mejor manera de salir adelante, empieza desde aquí, de tu corazón, tu mente, y empiezas a manifestarlo. Así que las dejo con esta vista, en Puerto Rico, y nos seguimos desarrollando, Mujer de Impacto, sigue con fuego. Todas las que nos estamos desarrollando, no vamos a volver a ser igual el siguiente año. Les mando un beso a la distancia, que Dios les conceda todos los anhelos de su corazón, pero tienes que poner tú el primer paso. Recuerda, no tengas miedo de dar ese paso, ten miedo de quedarte parada. Las quiero muchísimo, les mando un fuerte saludo, y las dejo con esta vista.